good morning gente qué tal cómo estamos nosotros sobre la marcha muy bien gracias a dios y solamente esperamos y deseamos que vosotros estéis bien también que seguro que sí hoy estamos de fiesta hoy es 15 de mayo y hoy hace cinco años que subimos el primer vídeo al canal si hoy hoy cumplimos cinco años en el canal subimos este vídeo del cual os voy a poner un trozo hola gente qué tal este es un primer vídeo para presentar mi canal serendipity antonio quiero explicaros qué trabajos son los que hago como los hago y poco a poco ir aprendiendo todo sobre todo yo que soy el último que ha empezado en esto vamos soy el último mono yo me dedico a una carpintería o digamos a un trabajo de madera que yo lo defino como yo me defino como chatarrero de la madera porque lo que utilizo son palettes todo es madera reciclada y de ahí pues saco las creaciones que se me van ocurriendo está claro que hemos cambiado mucho en estos cinco años no pero bueno la ilusión sigue lamentablemente no seguimos todos pero bueno vamos tirando y vamos bien en fin hoy para celebrar este aniversario del canal traigo un gran sorteo vamos a regalar varias cosas de las cuales las cuales las hemos presentado en el canal y las he ido guardando para regalar olas a vosotros os voy a enseñar primero las cosas y después os digo los trámites que hay que cumplir para poder optar a estos regalos vamos por la primera y lo primero es la cámara de reolín la duo 3 poe es una cámara que hemos presentado en el canal ya que la podéis haber visto que aquí te dejo una tarjeta por si quieres ver el vídeo en el cual la presentamos una cámara magnífica solamente necesita un cable de red no necesita alimentación ni nada más es una cámara muy muy buena primer regalo segundo regalo láser de wine luz el k10 este no hay todavía un vídeo publicado en el canal aunque el vídeo ya está hecho pero no hay ningún vídeo publicado en el canal porque este láser a esta fecha todavía no ha salido al mercado está a punto vamos puede ser que saliese ayer y haya publicado el vídeo o puede ser que salga mañana y publique el vídeo mañana pero todavía no se ha publicado el vídeo creo yo no sé porque yo estoy grabando esto unos días antes de la fecha como es normal es un láser muy pequeñito es un láser vamos ahí lo estáis viendo más o menos nada es un láser de 8 x 8 pero sirve para grabar cositas pequeñitas tarjetitas cositas muy pequeñas y las graba muy bien que he hecho pruebas y esto graba que es una maravilla así que un láser vamos a poner esto aquí porque todavía queda una mini impresora 3d esta si la hemos presentado en el canal que si queréis ver el vídeo en la cual la presentamos aquí te está saliendo una tarjeta para que lo puedas ver es una impresora mini impresora es muy pequeñita casi parece de juguete muy sencillo trabajar con ella se descarga uno el programa cura y con eso ya puedes trabajar es lenta pero es una buena impresora y va de regalo también para todos vosotros vamos por más el láser de ACMER PS1 PRO este láser sí que hemos hecho vídeo en el canal de hecho para poder enseñar todo lo que hacía e incluso hemos grabado en azulejo o sea que es un gran láser es un láser de cinco vatios y medio o seis que graba muy bien corta no hice prueba de corte porque con esos vatios hacer pruebas de corte se puede hacer corte en tres milímetros una cosa así más no pero es un láser que funciona muy 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 bien este nos lo ha donado la marca ACMER y además la marca la marca ACMER al que le toque este láser le enviará bueno pues esto es lo que la marca ACMER ha quedado en que mandaría por un lado como digo el panal de nido de abeja que es este de aquí que tenéis es un panal de 30 por 30 aunque el láser tiene 40 por 40 pero bueno los cortes tampoco pueden ser tan grandes además es un panal que viene con una chapa debajo para proteger la mesa una altura de 22 milímetros y bueno tiene su coste de mandarlo y todo eso así que esto es lo que una de las partes que nos regala ACMER vamos a ver la otra y esto es el material que regalaría ACMER una serie de corchos para poder grabar de diferentes medidas y tal eso es lo que mandaría ACMER que ha colaborado con el láser y con estos materiales además de el panal de nido de abeja porque además ACMER está de aniversario también es su tercer aniversario el que cumple en este mes entonces pues tienen unas magníficas ofertas dentro de su página web como podéis ver también están celebrando el día de la madre durante todo el mes de mayo y tenemos el p1s pro que es el mismo que nos han mandado para que lo regalemos a vosotros lo tienen en oferta ahora mismo a 199 dólares tenemos el ACMER p2 de 33 vatios a 799 dólares tenemos el módulo infrarrojo en 339 dólares tenemos el ACMER p1 de 10 vatios a 339 dólares en fin están que lo tiran está su página web y bueno ahí os dejaré un enlace por si queréis entrar y ver esto que os hemos enseñado como os digo están también de aniversario ellos cumplen tres años y nosotros cinco fijaros qué casualidad así que del 1 de mayo al 20 de mayo tenemos todas estas ofertas en fin ya habéis visto que es un gran sorteo son cuatro cosas que valen un dineral cada una y bueno vamos con las bases del concurso bien las bases del concurso es muy sencillo cada persona puede optar a uno de los cuatro regalos o a los cuatro pero me tiene que poner un comentario para cada uno de ellos o sea hay que dejar un comentario si quieres el láser de ACMER me pone láser ACMER aquí abajo te lo estoy dejando escrito láser ACMER si quieres el láser de Winelux láser Winelux o láser K10 mejor que es más sencillo aquí te estoy poniendo lo que tienes que poner si quieres la cámara de Reolink aquí te dejo lo que tienes que poner cámara Reolink y si quieres la impresora pues impresora 3D con que me pongáis eso a mí ya me sobra todo lo demás si quieres un comentario para un láser para el otro si quieres poner cuatro comentarios pones cuatro comentarios si quieres poner uno porque nada más que quieres una cosa una cosa tener en cuenta tener en cuenta que al que le toque el láser de ACMER le tengo que dar a la dirección suya a la marca para que la marca le mande la el panal de nido de abeja y los materiales que me han dicho que le van a mandar porque eso no lo tengo yo los manda la marca directamente requisitos que hay que cumplir aparte del comentario con cada una de las cosas que os he dejado escrito ahí por favor utilizar eso porque es que si no el programa que yo utilizo para hacer los sorteos si no pones eso exactamente el programa no te cuenta o sea que tú verás si tú pones exactamente lo que yo he puesto ahí abajo el programa te va a contar pero si no lo pones en el comentario así el programa no te cuenta con lo cual no entras en el sorteo aunque lo hayas puesto pero si no lo has puesto bien no entras en el sorteo bien lo del comentario estar suscrito al canal lógicamente para yo saber que tú estás suscrito al canal tienes que tener el canal en público si no tienes el canal en público yo no puedo ver que tú estás suscrito al canal si no sabes cómo se pone un canal en público no sabes si lo tienes aquí te dejo una tarjeta con un vídeo que hice explicando cómo se pone el canal en público para que los demás podamos ver si estás suscrito o no entiendo que hay personas que no quieren tener su canal en público porque no quieren bueno pues por lo durante la semana o así que va a durar esto lo pone y después lo quitas pero yo tengo que ver que está suscrito sobre todo no por mí sino por los demás porque si le toca a alguien y yo no aunque sepa que está suscrito si yo no si no podemos comprobar que lo está no está jugando con está jugando con ventaja así que no el canal tiene que ser público que siempre lo digo y como he dicho ahí os he dejado una tarjeta para que puedas entrar en un vídeo en el cual te explico cómo se pone el canal en público y ya está ya está bueno si al que le toque cada una de las cosas después me tiene que mandar unas fotos con que le ha llegado para comprobar para poder demostrar que le han llegado los regalos el sorteo va a estar abierto hasta final de mes desde hoy 15 hasta el 31 de mayo el 31 de mayo cierro comentarios hago el sorteo y en la comunidad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace en la comunidad anunciaré los ganadores del sorteo ya está de todas formas esto como se suele decir como yo suelo decir siempre callen barbas y hablen papeles esto va a quedar escrito en la descripción del vídeo las bases van a quedar escritas aquí en la descripción del vídeo para que juguemos no juegue nadie con ventaja todo el mundo podrá ver y leer la base en la descripción del vídeo ya está así de sencillo que quieres compartir comparte te lo agradezco que quieres darle un me gusta a este vídeo pues dáselo te lo agradezco pero eso a mí me da igual el comentario y estar suscrito y si está suscrito el canal tiene que estar en público para que yo pueda comprobar que efectivamente está suscrito al canal quién puede quién puede formar parte del sorteo sobre todo península ibérica no hay ningún problema yo los mando yo pago los portes y tal fuera de la península ibérica pues veréis Ceuta, Melilla y Canarias es un problema vamos las marcas no pueden mandar nada allí y si las marcas no pueden mandar yo menos de veras que lo siento vale fuera de ahí el resto del mundo pues veréis si al que le toque paga los portes y se hace cargo de las aduanas yo se lo mando no tengo ningún problema le toca a una persona de Argentina de México de Chile de Uruguay de Estados Unidos de donde sea yo voy llevo esto a correo pregunto cuánto cuesta enviarlo me dicen 50, 60, 70, 80 euros yo se lo digo él me los paga y en el momento que él me los pague yo se lo mando después cuando llegue allí las aduanas si es que hay aduanas las tendrá que pagar el que al que le haya tocado yo no puedo hacer otra cosa yo no puedo lo siento mucho pero lamentablemente esto es así a mí que me gustaría poder mandar todo a todas partes pero no puede ser pero de esta forma si cada uno paga sus gastos pues yo lo mando donde sea no hay ningún problema y nada más que estamos muy contentos que hoy cumplimos 5 años en el canal que gracias a todos porque gracias a vosotros este canal ya veis somos más de 130.000 suscriptores que me lo iba a decir cuando en este rincón de aquí me senté con Manolito que por cierto lo tenemos aquí olvidado me senté con Manolito ahí detrás a explicar lo que quería hacer más asustado que todas las cosas y poco a poco hemos ido evolucionando y ahora estamos donde estamos gracias a todos vosotros desde luego porque sin vosotros este canal no se haría nada así que muchas gracias muchas gracias por vuestro apoyo muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo